Tú sabes bien que yo te quiero Mi muñequita consentida Y quieres todo lo ligero De amor ligero Pronto se olvida Tú sabes bien que soy casado Y nunca te dije mentira Y si hasta hoy me has esperado Pa' que me vienes con tontería No me vengas a decir que no te quiero Porque no es eso Lo que querías Tú me llevas a este amor a lo ligero Y amor ligero Pronto se olvida Si quita Usted se viene conmigo Mi hija Mamá no le digas a su esposo Si tú me esperas y yo te espero Mi muñequita consentida Comprenderás que hoy no puedo Pero ahí será Pero ahí será Cuando Dios diga Y si el destino Y si el destino nos castiga Amor ligero Amor ligero Amor ligero Pronto se olvida Ant Denise Pocah Amor ligero No 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 Gracias por ver el video.